¿Sí? ¿Sí? Sí, así lo cantaré con ustedes. Mita, alúmbrame por tus estrellas En el tono de chumbo. Mita, alúmbrame por tus estrellas Ayúdame a encontrar tu sopa tan bello Mita, ayúdame que sueño con ellos Mita, alúmbrame por tus estrellas 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 Mita, gracias, muchas gracias Gracias a los estrellas Ay, 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 ay Los cantantes de todo lo que hicieron Que los cantantes son Mita, alúmbrame por tus estrellas Mita, alúmbrame por tus estrellas Bueno, tantas cosas se pueden decir, la verdad.